Fue una disputa entre radioemisoras y artistas chilenos. Se trata de la Ley 20% a la Música Chilena, iniciativa que propone emitir música de autores chilenos en todas las radioemisoras del país. Proyecto que fue aprobado esta semana por el Senado, preocupando a los radiodifusores locales. No nos perjudica tremendamente porque la programación de cada una de las radios siempre es diferente y no tenemos la cantidad de música necesaria para la cantidad de radio, digamos la programación que pueda tener cada una de las radios. Llama la atención que a uno le exijan y le obliguen en una democracia, es lo que más me llama la atención y sobre todo a los medios de comunicación. Iniciativa que busca abrir puertas a los artistas chilenos, obligando a difundir su arte, trabajo que se ha visto sobrepasado por grupos musicales provenientes de otros países. La dificultad está en estilos más diversos de música y no toda la música chilena cae incluida dentro del mismo espacio. Si hay una manera así distinta de fomentar al artista chileno, que no sea obligando a los medios de comunicación radiales a publicar la música que no está dentro del contenido de tu formato. Ahora el proyecto deberá pasar nuevamente a manos de la Cámara de Diputados. Una iniciativa que estuvo cuatro años en el Congreso esperando su discusión, para una controversia que seguirá entre quienes se verán beneficiados y perjudicados al sintonizar la radio.